De amor, en los sierros de tu rueda De amor, escuche la triste queja De amor, que sana mi corazón Diciéndome así, con su dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata Y amame Amapola, amapola Cómo puedes tú vivir tan sola Al ver en los sierros de tu rueda De amor, el albacín de tu queja Amar, que mi amante corazón El rojo olvidó Una dulce ilusión Amapola 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 Cómo puedes tú vivir tan sola Amapola 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 Amapola